A Pablo Casado le regalaron un máster y ahora le quieren regalar una exculpación. La Fiscalía del Supremo, donde le deben juzgar por ser aforado, dice que no hay caso. Da igual que la investigación periodística haya aprobado que le dieron el título sin ir a clase, sin exámenes, sin hablar con los profesores, con sólo cuatro presuntos trabajos que no ha dejado ver y 18 de las 22 asignaturas convalidadas. No importa que tres alumnas estén imputadas por los mismos hechos y que una de ellas haya confesado el apaño. Tampoco que la jueza que instruye la causa vea indicios de prevaricación y cohecho. Al Fiscal del Supremo todo esto sólo le parecen sospechas y conjeturas. Bueno, pues resulta que este fiscal fue nombrado por el gobierno del partido de Casado y que cuatro de los cinco jueces que tienen que juzgarle han sido designados por magistrados del Consejo General escogidos por el partido de Casado. Todo casado y bien casado. Si estos jueces desestiman el caso, nos estarán diciendo que el aforamiento es impunidad, que tu esfuerzo no vale nada frente a los privilegios de los políticos y que la justicia española no es justicia ni es igual para todos. Bueno, eso lo saben, hasta en Bruselas.